hola mis amigos y amigas como están sean bienvenidos a este su canal y a este nuevo vídeo de tecnología pues seguimos con las actualizaciones para tener al máximo nuestro dispositivo xiaomi pues el día de hoy vamos a actualizar el complemento del servicio del sistema pues ya está disponible una nueva versión por ejemplo en este momento nosotros tenemos utilizando la versión de 9.11.56 y ya tenemos la nueva actualización a la versión de 9.11.57 así que si es que estás interesado y quieres tener tu celular xiaomi actualizado al máximo pues no te muevas que comenzamos esta nueva actualización del complemento del servicio del sistema que nos ha llegado pues para nuestros dispositivos xiaomi es una versión global y nos ha llegado juntamente también pues con la actualización en versión global de la aplicación de seguridad la cual pues yo ya he hecho un vídeo anteriormente si es que no lo has visto pero quieres actualizar a la última versión de la aplicación de seguridad no te preocupes que acá arribita te voy a dejar el link del vídeo para que tú puedas ingresar y actualices tu aplicación de seguridad pero como te estaba diciendo el día de hoy vamos a actualizar el complemento del servicio del sistema vamos a actualizarlo a la versión de 9.11.57 entonces lo que vas a hacer solamente es vas a ingresar al link que te voy a dejar en la descripción de este vídeo pues vas a presionar en el link aquí nos va a dirigir a este apartado vamos a presionar en esta flechita que va hacia abajo aquí me aparece este anuncio voy a presionar donde dice descargar y aquí me aparece este anuncio que dice es posible que el archivo sea dañino ya sabemos muy bien nosotros que este anuncio nos aparece porque nosotros estamos descargando actualizaciones mediante nuestro navegador y no mediante nuestro play store vamos a presionar donde dice descargar de todos modos y aquí ya va a empezar a descargar nuestra nueva actualización la cual tiene un peso de 26.9 megabytes vamos a dejar que termine pues esta descarga una vez que terminó la descarga vamos a salir de esta página y vamos a ingresar a nuestro administrador de archivos presionamos donde dice más y aquí presionamos donde dice transferencias y descargas y aquí tenemos la actualización para el complemento del servicio del sistema de nuestro dispositivo xiaomi lo que vamos a hacer es vamos a presionar y aquí presionamos donde dice instalador de paquetes y aquí dice complemento del servicio del sistema deseas actualizar esta aplicación vamos a presionar donde dice actualizar recuerden que esta nueva actualización es una versión global para nuestros dispositivos xiaomis aquí va a pasar por el análisis de seguridad de nuestro dispositivo para que veas que no tiene ningún problema que pueda afectar tu dispositivo ya sea pues algún virus o que la aplicación sea quizás falsificada pues como puedes ver pasó las pruebas de seguridad así que vamos a presionar donde dice abrir y aquí ya tenemos pues nuestro complemento del servicio del sistema como puedes ver ya está actualizada a la última versión que es la 9.11.57 entonces si es que tú quieres tener actualizado tu dispositivo xiaomi al máximo pues entonces aquí tienes una nueva actualización sigue los pasos y ya lo vas a poder actualizar si es que te ha gustado este vídeo apóyame con un poderoso like que a ti no te cuesta nada pero a mí me ayuda muchísimo comparte este vídeo con cualquiera que lo necesite mi nombre es joel toledo y conmigo será hasta el próximo vídeo dios te bendiga